Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy te voy a platicar sobre mi estrategia con Pancake Bunny y cómo estoy ganando hasta un 297% anual. Y te voy a platicar también cómo es que llegué a ella. Entonces, sin empezar, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, actives tu campanita de notificaciones y me dejes tu dirección de Litecoin en los comentarios para que te puedas hacer un regalo de Litecoin. Todos los viernes hago un sorteo. Entonces, por favor, haz lo que te dije para que puedas participar. Entonces, de acuerdo al último video, bueno, al penúltimo video que subí, que es donde decía que se ganaba hasta un 686% de ganancia en PancakeSwap, pues eso fue lo que hice, ¿no? Me fui aquí a lo que es esta página que es PancakeSwap. Déjame enseñarte aquí en DeFi Station, que son los principales proyectos que corren en la red de Binance Smart Chain. Y eso sí, antes de todo, antes que nada, tienes que, por así, quedar de alta en tu Metamask, lo que es la Binance Smart Chain. De hecho, en ese video te explico cómo hacerlo para que lo puedas hacer y puedas conectar lo que es tu billetera de Metamask. Metamask a todos estos proyectos. Entonces, aquí podemos ver cómo es que son los principales proyectos. Está PancakeSwap, está Venus y está PancakeBunny. Ahora sí que con una capitalización de 5.96 billones de dólares. Entonces, eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando yo entré, cuando grabé ese video aproximadamente hace dos semanas, el cake estaba alrededor de 25 dólares. Ahorita creció ya a 35%, perdón, 34, casi 35 dólares por cake. Y también el PancakeBunny. Tuve una bajada, aquí déjame enseñarte en los últimos siete días qué fue lo que sucedió. Tuve una pequeña bajada, pero bueno, ya está alcanzando también máximos históricos, ¿no? Entonces, son proyectos que yo creo que tienen futuro. Todo este tema es porque mucha gente migró de lo que es Ethereum, ha migrado a lo que es esta Binance Smart Chain. Pero pues déjame te platico, ¿no? Aquí yo lo que estaba haciendo en FARC, aquí en estos proyectos de... Aquí, si tú te vas al home de PancakeSwap, aquí te dicen que tú puedes ganar hasta un 648% anual. Entonces, aquí te vas y aquí te vienen todos los proyectos, ¿no? El tema fue aquí que el proyecto al que yo entré al siguiente día bajó de porcentaje. Y es normal porque lo que buscan con darte estos APRs, que son las ganancias aproximadas anuales, lo que buscan es buscar liquidez en todos estos pools. Entonces, al día siguiente empezó a bajar, empezó a bajar. Yo inicié con 12 Binance Coin. La Binance Coin, como tú puedes saber, ahorita está en tercer lugar en capitalización. Podemos verlo aquí. Binance Coin ahorita cuesta 563 dólares. Pero lo que te estaba diciendo es que aquí jalan liquidez y al siguiente día baja el porcentaje de APR. Entonces, yo metí dos correspondientes a mil dólares a este tipo de porcentajes muy altos. Y el resto lo metí a Cake BNB, ¿sí? Que te da un 73.29%. Entonces, aquí me daba a mí, por ejemplo, por decir, lo que me daban mil dólares, con estos porcentajes de ganancia me lo daban cinco mil dólares, con este porcentaje de ganancia. Entonces, todo lo que yo iba ganando aquí, lo iba, de cierta manera, reinvirtiendo en los pools de liquidez de Cake. Entonces, aquí empezaba a meter los Cakes. Hace cuenta que aquí lo empezaba a hacer el Compound. Lo daba de alta primero y después invertí el Cake. Y aquí me estaban pagando 92.79% de todos los Cakes que fuera teniendo de ganancias. Sí, porque aquí nos pagan en Cakes. Tanto este, 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 el Cake BNB y como los otros, como este, por ejemplo, de 647, me estaban dando la ganancia, te la daban en Cake y yo la metía a estos pools, a este pool de Cake. Pero la ganancia, pues, era del 92.79% hasta que conocía a Pancake Bunny, donde me fijé que el porcentaje que te estaban pagando era de 297.12% anual. Pero ya entendí cómo funciona, porque aquí te lo pagan, no todo te lo pagan en Cake. Sí, te lo pagan el 106.86% en Cake. Aquí está, por ejemplo, lo que he estado ganando y el 190.26% en Bunny. ¿Vale? Entonces, lo que, lo que me sucedió es que empecé a hacer todo ese movimiento. Al día estaba ganando alrededor de un Cake entre estos dos pools, estos, estos dos farms. Y los estaba invirtiendo aquí, los estaba invirtiendo aquí. ¿Pero qué crees? Que se me iba todo en comisiones. Empecé a gastarme mis BNBs en comisiones. Entonces, por ejemplo, aquí en Metamask, necesitas tener BNB para poder hacer, para poder aprobar los contratos, hacer las transferencias, ir recolectando los Cakes e irlos stackeando. Entonces, me di cuenta de que no estaba ganando, porque hay otra cosa también bien importante que te puede pasar cuando tú agregas liquidez. Tú normalmente, cuando agregas liquidez a alguno de estos pools, tienes que cambiar tus dos monedas por el token de liquidez, que es el LP, el famoso LP. Pero puedes tener una pérdida. Si empiezas a subir una más rápido que el otro, entonces, ahí es donde puedes tener una pérdida. Entonces, lo que yo decidí hacer es cambiar definitivamente mi estrategia de agregar liquidez a simplemente pasarme a lo que es Bunny, Pancake Bunny y hacer lo siguiente. Metí aquí 5.5 BNBs y aquí metí 130 Cakes. Aproximadamente eran alrededor de $2,500 dólares en cada uno. Que fíjate, a una semana de haberlo hecho en este pool, ya tengo $3,179 dólares y en este otro pool ya tengo $4,655.83, bueno, $0.76 dólares. Entonces, también hay que sumarle esto a que el precio tanto del Cake como del Bunny pues se recuperaron. Entonces, lo que estoy haciendo, fíjate bien, es lo siguiente aquí. Con mis 130 Cakes voy a estar ganando Cakes y Bunnies y con mis 5.5 BNBs estoy ganando BNB y Bunnies, ¿ok? Y cambié también la frecuencia porque estaba haciéndolo diario. Entonces, eso también me estaba comiendo todas las... O sea, las comisiones me estaban comiendo mis ganancias y pienso hacer esto una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana sentarme, agarrar tanto mis BNBs como mis Bunnies y mis Cakes y mis Bunnies, reinvertir aquí mi Cake, reinvertir aquí mi BNB y los Bunnies que saque de los dos pools, meterlos a este otro pool de 280.97%. Ahora, es bien importante aquí aclarar que el APY es la ganancia anual proyectada si es que haces autocompounding, o sea, si haces manualmente hacer el interés compuesto. El APR es el que se maneja también acá en CakeSwap, pero son, fíjate, aquí las ganancias son en APR, aquí es sin el interés compuesto, ¿no? Esto es que tú dejes tus Cakes y ganes el 92.79% anual y acá es APY. El APY es si tú lo haces interés compuesto todos los días, si haces compounding todos los días. Entonces, esa va a ser mi estrategia a partir de ahorita. Las ganancias que tenga de estos dos, las voy a meter aquí en donde es BUNNY y en este BUNNY voy a empezar a ganar WBNB, que es el WRAP BNB, que es lo mismo que el BNB, pero entonces voy a empezar a generar mis BNBs y voy a tratar de recuperar esos 12 BNBs que ahora sí que de un inicio invertí, voy a ver cuánto tiempo me toma haciendo esto, ¿no? Si te fijas, tú puedes hacer el holding de tanto de tus Cakes como BNBs y BUNNYs, pero aquí yo lo estoy metiendo en esta página que es principalmente para hacer interés compuesto y estar generando ganancias todos los días. ¿De dónde sacan las ganancias estos? Pues las sacan de las fees, obviamente, te cobran fees de estar aprobando contratos y sacando tu dinero. Por ejemplo, aquí el día de ayer yo hice el compounding, o sea, el interés compuesto y si te fijas, aquí te dicen si tú retiras dentro de los primeros tres días te cobramos un 0.5% de fee para hacer el retiro. Entonces, de aquí es donde sacan ellos sus ganancias, ¿no? Entonces, todo esto corre, acuérdate, alrededor de la... o sobre la Binance Smart Chain. Aquí tú puedes también hacer lo que es un swap. Puedes votar. El token de BUNNY funge como un token de gobernanza. Y aquí también puedes ver, en donde dice Wiki, puedes ver el precio. Puedes ver la información importante, ¿no? O sea, de dónde sacan las ganancias, por ejemplo, BUNNY, qué significan estos intereses de compuestos, ¿sí? Aquí hay guías para que puedas ver cómo... cómo es que funcionaba. Cuando inició este proyecto, el Pancake BUNNY estaba en 6 dólares. Ahorita, fíjate, ya está en 469 dólares. Entonces, yo... 478 dólares. Entonces, yo creo que sí tiene buen futuro. Acuérdate, yo no soy un... yo no soy ningún analista financiero ni nada de eso. Yo simplemente estoy compartiendo... Esto no es un consejo de inversión. O sea, yo simplemente estoy compartiendo mis estrategias y mis experiencias en este mundo de las criptos, ¿va? Entonces, por favor, para el próximo video, déjame el hashtag BUNNY, así como se ve aquí, B-U-N-N-I, para hacer el sorteo del próximo video. O sea, amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que pueda ser una opción para ustedes. Recuerden invertir siempre dinero marginal, no dinero patrimonial, dinero que tú estés dispuesto a verlo abajo en un 50, 60% y que no necesites para tus gastos corrientes. Vale, entonces, me dio gusto saludarlos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.